Hola a todos, yo soy Brenda y yo soy Valeria y somos The Pachos Sisterhood. Nos cayó el agua entonces en la casa del novio de Brenda, Daria y el Colt. Y una cosa dio a la otra, entonces ahora vamos a hacer un reto y vamos a tomar mientras decimos una salada. Y en realidad es un castigo perder, ¿por qué? Esto es lo que vamos a tomar. Esta porquería. Dicen que a los costeños le gusta la forma de gym, pero nosotros no somos la excepción. Bueno, pues entonces la primera palabra es guacamole. Elón guacamole. ¡Qué puta! La mitad, la mitad. Guacamole. Ya está. Echa esto que me favoraste. Qué lo guamoago. No, 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 no. Mucho más, muchas gracias. No, 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 no. ¡Vamos otra vez! ¡Vamos otra vez! ¡Vamos otra vez! ¡Vamos otra vez! ¡Auncoole! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Vimere! 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 No me parece bien Me parece que el mío se lo muestra ¿Aquí? Quiero verte diciendo Chibungunya ¿Viste? ¡Vamos otra vez! ¡Vamos otra vez! ¡Vamos otra vez! ¡Vamos otra vez! Próxima palabra ¡Fuera! ¡Lo soy yo! La próxima palabra es PENCUA PENCUA PENCUA, PENCUA CANTU, CANTU, TOGEN POR EL EGE POSITIVO POR EL EGE NEGATIVO ¡Dale! Tu es mejor para compok Girls ¡Nada! Ale, PHILAD Sal y mINGu ¡Yayyay! ¡Hey! ¡Oh, je das! Hehehe UMA Ya hace UMA ¿Qué es lo tuyo? ¿Qué es lo tuyo? ¡Ah! ¿Qué es lo tuyo? ¡Pero qué es lo tuyo! ¡Me jodas! ¡Ah! Pues porque hay una M ahí ¿Dónde dice una M? ¡Qué injusticia! ¡Me jodas! Pues ¡Me jodas! ¡Me jodas! ¡Me jodas! ¡Me jodas! ¡Toma! ¡Mario! ¡Deja de llorar! Bueno, la primera palabra es bicicleta Bicicleta Y porro llorando ahí Mira, mira tu paro que es calle Por favor ¡No! Ni que yo fuera tan mala Te dijiste una porquería No sé cómo decir madre No sé cómo decir madre No sé cómo decir madre Nadie Mentira ¡No! ¡Marica! ¿Qué es eso? ¡Ey! Es un celular La teclices ¡Es un celular! ¡Ajá! No sé cómo decir que corrige mi cerveza Es un celular Es un celular Si no la hago, como obvio no la voy a hacer. No hundí, señora. Te hundí. Bicicleta. Ay, cállate. Participó como un garoto, pero voy a hacer eso. Ay, yo decía bicicleta. Bicicleta. Sí, Pele. Sí, Pele. Yo siento que entre más malucro veía uno, el mazo vale. Hay que sacar gomita en cámara, eso nos va a dar seguidores. Quiero esa cara de sensualidad. No, doctor, yo lo puedo pedir. ¿Cuál es la próxima palabra? Tu ai. Tu mai. La mía. No, no. Dale. Pero esta no cuenta. Esta es... La palabra o la palabra es... Cállense. Yo digo primero, yo primero. Tu mai. Es amor. No te lo saques. Me cago en el. No te lo saques. No me cago en el. No te lo saques. No te lo saques. Me cago en el. pon no esperate un momentico calma ni siquiera dime la palabra es muy rápido tu lo haces por sílabas no lo haces para atrás te tengo pillado si, lo vas para atrás pero no, letra por letra la refleja la refleja odio como que es que dice tu madre tan perfecto es muy horrible es muy horrible eso es como un poco ahí vamos a ver como lo haces tú pero es que tú no estás haciendo con trampas si estás haciendo esto y no está sin cuidado y ya no lo he hecho pero ya se me olvidó la gente está buscando hay un bun ¡qué uve! y también ¿por qué? ¡Muyá! 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 ¡Sí! ¡Sí, pero! ¡Muyá! ¡Sí, pero! ¡Muyá! ¡Muyá! Señor, por favor, ayúdame a la mitad. Todos los fríjoles que se comió. ¡Ah! ¡The fuck! ¡The fuck! ¡The fuck! ¡Muyá! 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 ¡Oh, guó! ¡Oh, guó! ¡Muyá! ¡La prensa es un día! ¡Muyá! 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 ¡No! Deadly ¡No! ¡Muyá! 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 Todo el tiempo que íbamos riéndonos esperando que una... Diarrea Ya, lo tengo ¡Aerrit! Diarrea Me faltó una A Diarrea Diarrea, diarrea Este es mi momento A ver, ahí Ya está A ver Diarrea Ponlo allá, ponlo allá Ponlo Ponlo Diarrea Diarrea Es que me precipité Sí, ahí está cayendo muy bueno Sí You're getting gay Es que ese mondongo fue... Fue... La boca Fue de premio Yo creo que le está echando más horas de trago Si esto está más grande Al otro que valería fiesta lo echas así No espérame que ella le quite y me echas a mí Ya dejo de llover ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Mierda! ¡Me escupiste! ¡Me escupió mal! ¡No! ¡No! Y el celular también ¡Ya se lo pido! ¡Vamos a perder! ¡Vamos a perder! ¡Vamos a perder! ¡Vamos a perder! ¡No! ¡No! ¡Pueblo otra vez! ¡Pueblo otra vez! ¡Vamos a perder! ¡Pueblo yo! Hiciste el guino pero no hiciste el pino Dije… ¡Lip! ¡Lip! ¡Guy no tiene! no, no llego ahora el juego y y y y y claro que lo dice parece que me la va a vomitar que dice que te habla de ver si si tu sabes me llanto si si perdiste perdiste no trigonometria no no digas palabras que el pueblo va a tener que borrar y tu mamá después pero no jodas no es tan malo quienes aquí piensan que no jodas es muy mala palabra levanten la mano claro jodas que dicen una muñanada en el corazón tu mamá pero yo no la dije señora Carmen, yo no le dije que diga esas palabras señora Carmen solo no jodas tu ahorita dijiste algo peor no si 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 carlos se dio cuenta si carlos yo te dije que tu te diste cuenta hiciste uno si si no he dicho palabras si igual pero que es peor un 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 Con loco de cobertura Ahí está Ni que monólogo me rías Claro que no, hice tiro no me pido Ya aprendiste Pa' qué cosa que yo diga no va a ser peor que eso Con loco de cobertura Ay, con loco de cobertura Ay, con loco de cobertura No, si, claro Ay, con loco de cobertura Si, te hace lo que No, we Yo, yo, yo DEMONOGIA Yo lo dije mas parecido Yo lo dije mas parecido Si te sorprendes Carlos Dase lo que yo lo dije mas parecido Como que usted tiene DEMONOGIA Quieto Para nadie reyesos de la madre Este ya hay hongos Stealing my spot Boyonce Que bueno Beyonce 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 Es oye Es oye Es oye Es oye Boyonce 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 Las verdes No me quiero Boyonce Carlyonce El piso va a ser bueno Eso Y en Bum Bebe Bebe Yo se Bebe Boyonce 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 No No Mi amor Mi amor Maylo Es oye Boyonce Fue Una Fue 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 Bueno, 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 bueno.